Nubes blancas, luna del lobo rojo, una llave en la oscuridad. Esto es un giro. Que la noche del cielo se resguía, los los battlingitos de la primavera y las lindos volvió. Se vean el perdedor del hiero. Fue un río. No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando una materia no me interesa, me entra un sabor irresistible. Creo que deberías dejar de sufrir y echar una sustituta arrebatada, ¿no crees? Sí, gracias. ¿Las chicas debemos aprender a defender a nosotras? ¿No te parece? Quiero proceder mi técnica con la espada para deshacerme de mis atacantes. Además de decirlo que se puede usar como una tesis cénica. A ver, me dices una cosa y luego me dices otra cosa. No. Vamos a ver. ¿No te parece? ¿No te parece? ¿No te parece? ¿No te parece? No, 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 no... No, no... No, no, no... No, 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 no... 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 No, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Vamos a continuar... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no...